Música 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 Así mejor Ella lo va Y ya no se teque Y ya no se vea Lo voy a ir por mi vida Ella lo va Lo va a pasar por allá Nos volvamos atrás Quiero olvidar Y ya no se vea Y ya no se vea Lo voy a ir por mi vida Nos volvamos atrás Y ya no se vea 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 ¡Sapateo! 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 Y la mano ¡Sapateo! 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 Y ya no se vea ¡Sapateo! Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!